A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar que te viste ubicar, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Este lugar, de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y a ti permaneceré. Y a ti permaneceré. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.